Muy buenos días queridos hermanos sean bienvenidos al ejército del santo rosario con proyecto dominus tecum vamos a dar inicio al rezo del ángelus y luego del santo rosario desde esta capilla hermosa en el castillo de nancy y patrick en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra y gracia del espíritu santo Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu y Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre, amén He aquí la esclava del señor, hágase en mí según tu palabra Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu y Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre, amén Y el verbo de Dios se hizo carne Y habitó entre nosotros Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu y Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre, amén Ora pro nobis sancta Dei genitrix Udine fiche amor promisioni bus Christi, amén Oremos Te suplicamos Señor que derrames tu gracia en nuestras almas Para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo Por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Ahora daremos inicio al rezo del Santo Rosario Les invitamos a que dejen sus intenciones en el chat en vivo Y los que nos ven en diferido pueden hacerlo a través de la caja de comentarios Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio Para que nuestra Madre Santísima les proteja siempre en su misión y apostolado Pedimos por las peticiones de nuestra Santísima Madre María Por cada una de sus peticiones queridos hermanos enviadas a cualquier red social Y las que están ubicando en los comentarios Pedimos por más sacerdotes santos Por más vocaciones sacerdotales y religiosas Por la Santa Iglesia Católica para que no prevalezca la maldad Que abran las iglesias y han confesiones y comunión en la boca y de rodillas Por nuestra Santa Iglesia en Nicaragua Para que liberen a Monseñor Orlando Álvarez Y por la libertad religiosa tanto de Nicaragua como de todos los países del mundo Por la persecución que sufre nuestra Santa Iglesia en todo el mundo Para dar fuerza a los oprimidos Por todas las órdenes religiosas Para que nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión Y no permita que la masonería infiltrada en la iglesia Les clausure con su apostolado También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente Para que Dios les dé la fuerza De continuar su misión Y puedan ser restaurados nuevamente Por la conversión de todos los pecadores Y los que no conocen a Dios O a nuestra Santísima Madre Por las almas del purgatorio Por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos Por las familias Por las próximas peregrinaciones Para que todos conozcan el amor de nuestra Madre Santísima Y se les conceda a todos sus deseos A la voluntad de nuestro Señor Jesucristo Por todos los que han venido a Medjugorje Por los que han venido a Medjugorje Y el amor al prójimo Y por el triunfo del inmaculado corazón de María El corazón castísimo de San José Y el corazón sacratísimo de Jesús Dejaremos un momento de silencio Para que cada uno pida por sus intenciones Y el corazón sacratísimo de Jesús Por las familias yenan Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración en el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y por tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios, Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos. Y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Acto de contrición. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y confío que en tu bondad y misericordia infinitas me las perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Amén. Por el poder que te concedió el Padre Eterno. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, benedicta tui mulieribus, et benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, et benedictus fructus ventris, tui Jesús. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos el bautismo de Jesús. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. De repente se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi hijo amado en quien me complazco. Meditemos el bautismo de Jesús a las manos de Juan Bautista cuando el Padre lo llamó su hijo predilecto y el Espíritu Santo descendió sobre él para investirlo de la misión que le esperaba. Pater Noster, quies in celis, sanctificet urnomentum, adveniat reñumtum, fiat voluntas tuas, sicut in celo et in terra. Panem nostrum, quotidianum de novis odie, et imite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuterati in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. Homi Jesu, dimite novis debita nostra, Libera nos aviño inferni, Condu quincellum omnes animas, Preserti milas, que maxime indigent misericordia tua. María Reina de la Paz, Ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 18 de julio de 1985. Queridos hijos, Hoy los invito a poner en sus casas más objetos benditos, Y que cada uno de ustedes lleve consigo al menos un objeto bendito. Hagan bendecir todos los objetos para que Satanás los tiende menos, Porque tendrán una armadura contra él. Gracias por haber respondido a mi amado. En el segundo misterio, Contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Se celebraba una boda en Caná de Galilea, Y estaba ahí la madre de Jesús con sus discípulos. Y como faltaba el vino a petición de su madre, Jesús cambió el agua en vino. Meditemos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, Cuando transformó el agua en vino, Y abrió el corazón de los discípulos a la fe, Gracias a la intervención de María, la primera creyente. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras deudas, Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de julio de 1985 Queridos hijos, Yo quiero guiarlos, Pero ustedes no quieren escuchar mis mensajes. Hoy los invito a escuchar los mensajes, Y entonces podrán vivir todo lo que Dios me dice Que debo transmitirles. Ábranse a Dios, Y Dios obrará por medio de ustedes, Y les concederá todo lo que necesiten. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el tercer misterio contemplamos la proclamación del reino de Dios. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso, Y vinieron donde Él. Instituyó doce para que estuvieran con Él, Y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Meditemos la predicación con la cual Jesús anunció la llegada del reino de Dios, E invitó a la conversión, Iniciando así el ministerio de misericordia, Que Él continuaría ejerciendo hasta el fin del mundo, Especialmente a través del sacramento de la reconciliación confiado a la Iglesia. Pater Nostra cuyas in celis sanctificetur nomen tum, Adveniat reñum tum, Fiat voluntas Tua, Sicut in celo et in terra. Panem nostrum, Quotidianum da novis odiet, Et imite novis debita nostra, Sicut et nos imitimos debitoribus nostris, Et ne nos inducas in tentacionem, Sed liberanos amalo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tui muleribus, Et benedictus fructus ventris, Tui Iesus. Sancta María, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tui muleribus, Et benedictus fructus ventris, Tui Iesus. Sancta María, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tui muleribus, Et benedictus fructus ventris, Tui Iesus. Sancta María, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tui muleribus, Et benedictus fructus ventris, Tui Iesus. Sancta María, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tui muleribus, Et benedictus fructus ventris, Tui Iesus. Sancta María, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tui muleribus, Et benedictus fructus ventris, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu humuleribus, benedicta tu humuleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesús. Sancta María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu humuleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesús. Sancta María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritus Sancto. Secutarate in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. Omi Jesu, dimite novis debita nostra, liberanos a viña inferni, conduci in celum omnes animas, preserti milas, que maxima indigent misericordia tua. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del primero de agosto de 1985. Queridos hijos, les quiero decir que he elegido esta parroquia y que la guardo en mis manos como a una pequeña flor que no desea morir. Los invito a abandonarse en mí para que pueda ofrecerlos a Dios limpios y sin pecado. Satanás se ha apoderado de una parte de mi plan y quiere hacer lo suyo. Oren para que esto no suceda, porque los quiero a todos para mí, para poder ofrecerlos a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos la transfiguración. Un día tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Meditemos la transfiguración de Jesús cuando la gloria de la divinidad resplandeció en el rostro de Cristo mientras el Padre ordenó a los apóstoles a escuchar su Hijo y experimentar su pasión y su resurrección y así llegar a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como haré en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 8 de agosto de 1985 Queridos hijos, hoy especialmente los invito a enfrentarse a Satanás por medio de la oración. Satanás quiere actuar con mayor fuerza, ahora que ustedes saben que él está activo. Queridos hijos, revístanse de la armadura para la batalla y vénsanlo con el rosario en la mano. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el quinto misterio contemplamos la institución de la Eucaristía. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo. Beban de ella todos porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Meditemos la institución de la Eucaristía en la cual Cristo se hizo alimento con su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad, por cuya salvación se ofrecería en sacrificio. Sancta María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria, Patria, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicutera, et in principio, et nunc et semperet in sécula. Secularum. Amén. Homi, Jesu. Homi, Jesu, dimite novis debita nostra. Liberanos a viño inferni. Conduqu in celum omnes animas, presertimilas, cua máxima indigent misericordia tua. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 15 de agosto de 1985 Queridos hijos, hoy los bendigo y quiero decirles que los amo y los exhorto a vivir mis mensajes. Hoy los bendigo a todos con la bendición solemne que el Altísimo me ha concedido. Gracias por haber respondido a mi amado. Salve, Regina, Mater Misericordiae. Vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exules filieve. A te suspiramos y mentes et flentes in a clacrimarum vale. E ya ergo advocata nostra y los tuos misericordiae soculos ad nos comerte. Et jesum benedictum fructum ventris tui. Nobis pos hoc exilium ostende. O clemen, sopia, oducis virgo, maria. Ora pro nobis sancta de genitrix. Udiña fichamur promisioni vos Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial Tempidad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Tempidad de nosotros Dios Espíritu Santo Tempidad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Tempidad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre purísima Ruega por nosotros Madre castísima Ruega por nosotros Madre virginal Ruega por nosotros Madre sin corrupción Ruega por nosotros Madre inmaculada Ruega por nosotros Madre amable Ruega por nosotros Madre admirable Ruega por nosotros Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre del creador Ruega por nosotros Madre del salvador Ruega por nosotros Virgen prudentísima Ruega por nosotros Virgen digna de veneración Ruega por nosotros Virgen digna de alabanza Ruega por nosotros Virgen poderosa Ruega por nosotros Virgen cremente Ruega por nosotros Virgen fiel Ruega por nosotros Esclava del Señor Ruega por nosotros Espejo de justicia Ruega por nosotros Trono de sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso digno de honor Ruega por nosotros Vaso insignia de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo Ten piedad y misericordia en nosotros Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te suplicamos Señor que derrames tu gracia en nuestras almas Para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo Por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del Santo Rosario En su segundo día de la novena, Santa Filomena Ruega por nosotros San Pío X Ruega por nosotros San Pío de Pietralchina Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Lucha y ruega por nosotros Y nuestra Capitana la Santísima Virgen María Ruega por nosotros Sagrado Corazón de Jesús Oración por las almas del purgatorio Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio Amén Señor Jesucristo, Hijo del Padre Manda ahora tu espíritu sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos Para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra Que la Señora de todos los pueblos que hundiera a María sea nuestra abogada Amén Sancte Micael Arcángel Deféndenos in prelio Contra necuitia med insidias diaboli Esto presidium Imperet ili Deus Suplices de percamur Tuque príncieps milice celestis Satana maliosque Espíritus maliños Cui ad perdiciónem animarum Per vagantor in mundo Divina virtute In infernum detrude Amén Y hemos finalizado el rezo del Santo Rosario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias hermanos por haber estado con nosotros Antes que se retiren Les hacemos nuestra más atenta invitación A nuestras últimas dos peregrinaciones de este año Medjugorje Si alguien del Ejército del Santo Rosario desea venir Las próximas peregrinaciones son del 2 al 13 de septiembre Y del 23 de octubre al 4 de noviembre Pueden escribirnos a peregrinaciones dominustecum Arroba gmail punto com para más información Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes Que viva Cristo Rey Y que viva nuestra Santísima Madre María Que vivan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!